Buen día este es el resumen de las actividades aprende en casa para quinto y sexto grado de primaria de la materia vida saludable el tema es oxígeno mi cuerpo el sistema respiratorio que te imaginas cuando decimos sistema respiratorio escribe en tu cuaderno una lluvia de ideas el sistema respiratorio junto con los pulmones nos permiten respirar permite la entrada de oxígeno en nuestro cuerpo cuando inhalamos ahora te pedimos que inhales y exhales inhalemos aguanta la respiración y expulsas dióxido de carbono cuando exhalas en eso consiste la respiración en inhalar y exhalar en intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono a eso se le conoce como respiración el sistema respiratorio permite que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar sabes qué partes le componen fosas nasales la boca y la garganta faringe laringe y cuerdas vocales la tráquea que se divide en dos los bronquios que llegan a los pulmones y se ramifican en alveolos para ello te vamos a compartir cuáles son las enfermedades que pueden presentarse en el sistema respiratorio trinitis irritación e inflamación de mucosas catarro inflamación de las vías respiratorias faringitis irritación e inflamación de la faringe puede producir fiebre y picazón de la garganta laringitis irritación e inflamación de la laringe puede producir afonía es decir dificultad para hablar la bronquitis inflamación de bronquios puede producir tos y fiebre la neumonía inflamación de pulmón o alguna de las partes produce fiebre y mala ventilación es peligrosa para evitar enfermedades te recomendamos beber abundantemente líquido sin azúcar agregada en especial agua simple purificada dormir lo suficiente controlar los factores de estrés emocional hacer ejercicio de manera regular respira aire puro o sin contaminantes y respecto a la alimentación debes consumir vitamina c y a pimientos calabaza zanahoria naranja kiwi y limón el propóleo es otro auxiliar muy importante ya que se trata de uno de los compuestos anti antimicrobianos del más amplio espectro la planta equinacea es la más conocida y estudiada de las hierbas medicinales para estimular el sistema inmunológico se usa para el resfriado infecciones dolor de garganta tos y fiebre y aumenta las defensas del organismo recuerda en casa cuidar de tu sistema respiratorio come sano y a tus horas bebe abundantemente líquido sin azúcar agrega de preferencia agua simple potable duerme las horas adecuadas y por supuesto hace ejercicio consume vitamina a y c y todo esto permitirá llevar una vida saludable el reto es el siguiente dibuja una lotería de las enfermedades del sistema respiratorio y juega con tu familia amigas o amigos qué piensas aceptas el reto espero que este vídeo te ayude un poco si conoces a alguien que le puede ver este vídeo comparte dale like y suscríbete saludos